Hoy es el segundo día de reunión de los indígenas del oriente para ver qué determinaciones toman para defender la ley corta que intenta ser modificada por el CONISUR. Estamos aquí con Adolfo Chávez, el representante del ACIDOP. Buenos días, don Adolfo. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, estamos acá para darle la información. ¿Cómo le fue ayer en su primer día de reunión? ¿Qué decidieron? El día de ayer ha sido un informe recibido desde la subcentral del PICNIS, colaborado con los presidentes regionales que son de la región del Beni. Y por horas de la tarde los presidentes de las demás regionales de otros departamentos han dado su punto de vista con posibles acciones. Por lo que hoy día, en concreto, se van a tomar algunos lineamientos claros de acción y eso ya hemos venido mencionándolo, que no se descartan los bloqueos, vigilias en el Congreso, la posible novena marcha, que sin duda alguno cuesta organizarlo, pero que esto va a ser de una forma intercambiado con los presidentes de las 34 nacionalidades y con los territorios que hasta el momento son 55 territorios titulados. Entonces, esta es la composición porque son aquellos hermanos que tienen que ver el peligro de la amenaza de que este gobierno quiera anular en 21 años la aspiración que siempre hemos tenido los pueblos indígenas, el cuidado de nuestro territorio, el hábitat donde compartimos con libertad, con la propia naturaleza, sin que nadie esté molestando, más allá que cada pueblo necesite y lo vea el desarrollo de acuerdo también a su propia visión y en la que siempre nosotros como confederación estamos respetando, pero que no se imponga algo a la fuerza que es rechazado por los hermanos. Entonces, hoy tomaremos una decisión bajo una resolución concreta, muy posible también que se refuerce ya la vigilia de Tacobo Mora por justamente que Andinas y el PFD han tomado algunos previos de los hermanos guaraní. Entonces, ya hay conflicto a la puerta, no es que no lo haya. Entonces, ¿qué es lo que nos queda hacer como Comisión Nacional? Priorizar en conjunto las acciones que vamos a tomar y esas acciones van a ser de conocimiento a más tardar hasta media o parte de la tarde. Ha mencionado usted varias acciones, entre ellas una vigilia en la Asamblea Legislativa, no descartan volver a marchar. ¿Qué es lo que dicen los compañeros de base, los indígenas de base? ¿Cuáles son las acciones que quieren tomar inmediatamente? Es que todo es diverso. Bueno, la región de la Amazonía como es Pando y Siravo, River Alta, la provincia de Bacadí, que con Iturralde ellos manifiestan por el momento, ellos están en la zafra de la castaña y es un poco muy difícil todavía al momento realizar una marcha. Entonces, ellos han pedido que se vea otras medidas que todo en conjunto la vamos a asumir. Una de las primeras medidas, ya le manifesté, hay un conflicto en Tacobo Mora, de aquí muy cerca la Capitanía que ya he mencionado, se va a reforzar, se va a hacer una visita y se trata de reforzar con vigilia para que Andina y EPSB devuelvan esos predios a los hermanos, es una primera acción. Lo demás se va a venir, como corresponde, estar atento cuando se convoca al Congreso para tratar la anulación de la ley número 180, seguramente que estarán otros hermanos representantes. Lo que corresponde es hacer varias acciones, no solamente a aferrarse en una sola. Sabemos que hacer un bloqueo, una paralización de todo el país perjudica a todos los ciudadanos, que no es nuestra aplicación y esto está en una discusión con todos los presidentes regionales. Hay una marcha que también se está desarrollando y que está rumbo a la sede de gobierno. Esa es la marcha del CONISUR. Voy a saludar en este momento a don Fabián Canchi, que está con nosotros en este momento. Esta marcha está adelante pidiendo de que se abrogue la ley corte y de que se construya la carretera que atraviesa por el Timnis. Veinte indígenas la abandonaron en la jornada pasada. Fabián Canchi es una de las personas que desertó de esta marcha y le voy a preguntar en este momento, ¿cuándo comenzaron ustedes esta marcha y cuál fue el motivo para que deje de participar de ella? Buen día, señora. Buen día. Nosotros nada más fuimos en una decisión de nosotros, fuimos en marcha para ver a nuestros hermanos cómo andaban marchados ellos. A eso fuimos nosotros, a verlo ellos, pero un poco fuimos marchados también, una semana fuimos marchados. Lo olvidé de grudo. Pero mucho hacía frío, ese motivo mucho enfermábamos, de eso no es lo que acostumbra, pero de frío nosotros. De ese motivo nos regresamos nosotros también. ¿Cuáles son las razones para que ustedes hayan tomado la decisión de abandonar la marcha? ¿Solamente el clima, el cansancio? No, cansancio del clima también. No pudimos avanzar, de ese motivo regresamos. ¿Pero usted está de acuerdo con que se abro la ley corta entonces? No sé, señora. No me doy idea yo, señora, de eso. Muy bien, don Adolfo. Son varios los indígenas que están marchando. Ayer don Fernando Barca nos mostró un mapa incluso de las comunidades que se verán afectadas. Si es que la carretera atraviesa el Tiznis, ¿qué van a hacer ustedes ahora? ¿Han acogido a estos indígenas en la reunión, a los 20 que han abandonado la marcha al Conisur? Mire, primero yo he manifestado y voy a ratificarme que los hermanos no tienen la culpa de estar al lado del gobierno marchando, porque lo que yo ratifico cuando visité Oromomo, los hermanos estaban muy contentos porque el gobierno le sacó carnet de identidad. Y es su deber del gobierno sacar. Claro, si nos lo diera a la CIDOT para sacar nuestro propio carnet como indígena, fuera otra cosa, sería nuestra culpa. Pero él fue con la decisión de sacarle el carnet, que es su deber constitucional de asumir esta responsabilidad al gobierno. Luego de eso le prometió que cuando esté la construcción, la carretera, van a ser contratados para darle trabajo. Entonces mi pregunta a mí era a los hermanos, ¿van a agarrar los baldes para llenar de gasolina los trastores? ¿En qué medida van a ayudar si es un trabajo con maquinarias pesadas? Entonces ellos ahí descubrieron que era un engaño del gobierno por lo al cuanto lo habían sacado a los hermanos a marchar. Eso es lo que yo he percibido y he escuchado de la comunidad de Oromomo, el centro donde es el tramo número 2. Pero creo que está de conocimiento de todos los bolivianos con la acción que ha tomado San Ignacio, la alcaldía, los vivientes de San Ignacio, que están tomando una decisión ajena porque ellos no viven en el territorio. San Ignacio como tal debería exigir el asfalto, el tramo, Yucumo, San Borja, Trinidad. Porque hoy en esta época de agua es un barrial y medio, un pujial. No van a hacer otro camino así ni han terminado todavía de asfaltarlos. Eso es con claridad. El gobierno tiene el tramo del norte de La Paz con claridad, vamos a decir. Dos zonas troncales que corresponden a falta, darle el asfalto, Yucumo, Rurrenada, que Rurrenada, que Santa Rosa, de Iacuma, River Alta, hasta Covija. Hay para hacer trabajo en nuestro país. No es que no lo haya. Entonces yo creo que aquí la decisión de defensa del TINI se está empezando a activar y lo que determinen los hermanos, porque va a haber una comisión que está recorriendo las comunidades, mejor dicho, ya hay una comisión que está en el corazón del TINI. Y bueno, eso vamos a seguir reforzando. Hacer una movilización, reitero, cuesta. Es una preparación de dos meses, tres meses, hasta de un año. Pero ahora nos vemos acelerados porque el gobierno va a violentar todos los territorios indígenas empezando por el TINI. Yo no sé si los hermanos van a estar conformes con los cocaleros cuando lo empiecen a extensar de su mismo hábitat. Entonces, pero aquí hemos dicho, todos nos vamos a dar la mano para defender un solo objetivo, que son todos los territorios indígenas. Bien, les agradecemos a ambos por haber venido a Hola País y expresarnos sobre todo lo que nos han contado. Vamos a estar atentos a las decisiones que tomen en su reunión, don Adolfo. Sí, en horas de la tarde seguramente ya habrá algunas determinaciones y si se aceleran las cosas puede ser hasta mediodía porque hay que tomar acciones inmediatas en el caso de Tacobo Mora también. Muy bien, muchísimas gracias por venir. También agradecemos a nuestros colegas en la sede de gobierno que han estado compartiendo esta entrevista. 6 con 53 minutos, Alex. Tenemos que abrir.